La Fundación Sadowski es una institución que desde el año 2011 tiene la misión de vincular a la academia y a la industria en temas relacionados a la informática y en su seno dirijo la iniciativa Programar que es de alguna manera la pata educativa de la Fundación Sadowski. Nosotros entendemos que para que nuestro país tenga un sector vigoroso, una industria del software vigorosa que genere empleo de calidad, que le dé oportunidad de inserción a cada vez más chicos y chicas necesitamos que los temas relacionados con la tecnología se conozcan en la escuela. Vivimos en un mundo hiper tecnologizado, todos usamos estos aparatos que llamamos celulares son una parte indispensable de nuestra vida y se transforman, si no tenemos los conocimientos apropiados se transforman en una caja negra, pero no solo eso, sino que cada vez más los temas relacionados con la tecnología forman parte de las discusiones que se dan en los distintos órganos legislativos. Hay una discusión sobre la agenda pública que tiene que ver con la tecnología, que si el voto electrónico sí, que si el voto electrónico no, en otros países se discute que si los autos sin chofer sí, que si los autos sin chofer no. La neutralidad de la red, solo para mencionar un montón de palabras que se vuelven significantes vacíos si no tenemos los conocimientos y la capacidad para entender de qué se está hablando, si nosotros no tenemos esos conocimientos y esa capacidad, pasamos a tener una ciudadanía de baja calidad, de baja intensidad. Para ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, hoy en día es fundamental que la escuela nos brinde conocimientos sobre tecnología. Esa es un poco la misión que se ha dado la provincia de Mendoza, esto se da en el marco de dos resoluciones del Consejo Federal, la 263 del año 15 y la 343 del año 18, que van marcando el camino para que las distintas jurisdicciones aborden los desafíos de incorporar estos conjuntos de conocimientos en su currícula, cada una dentro de las posibilidades y las obligaciones que da un sistema educativo federal como el nuestro. Este profesorado es el primero que se está realizando en todo el país y comenzar dando pasos muy firmes en la formación docente con nada más y nada menos que la institucionalización de un profesorado específico en estas temáticas situado en una institución muy prestigiosa como la que nos alberga hoy en día. Nuestro equipo cuenta con una experiencia de varios años en el desarrollo de material educativo para la enseñanza de la programación y de la computación, en el desarrollo de cursos de formación docente, en el desarrollo de trayectos educativos.